Se de amor Es como lo llamo yo A este sentimiento impuro Que de mi se apoderó Se de amar Es como lo puedo llamar A estas ganas inmensas Que siento por esas Cosas lindas Y me llama mujer de gón No lo voy a permitir Ellas me provocan Yo siempre me niego Y me llama mujer de gón Por una simple y llana razón Dicen que me vieron En tremendo vacilón Dicen que me vieron Cuento yo tallero Y papa varadero Ellas eran mis amiguitas Yo no quería Que montaran el camellón Dicen que me vieron Cuento yo tallero Y papa varadero A la llena de gón Móncate atrás Que adelante No cabe ya mi niña Dicen que me vieron Cuento yo tallero Y papa varadero Oye Y que toyota nina Si yo estaba tranquilito En mi casa mamá Vaya Eso es mentira Eso es mentira caballero Ay, pero De´s que me vieron Que me vieron Eso es mentira caballero Eso es mentira mamá Yo solo quiero una Yo solo quiero una Que me sepa comprender y ya Que me vieron Eso es mentira caballero Eso es mentira mamá Yo solo quiero una Dejen ya los comentarios Por favor Oye caballero Si yo soy un santo, mira, yo solo quiero una, una nada más Una docena de mujeres lindas 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 Traime la rubia, esa mulata, otra distinta Una docena de mujeres lindas Ay, mira que yo quiero casarme con dos amigas Una docena de mujeres lindas Y nos vamos de parranda y las pongo a las dos a bailar Una docena de mujeres lindas Con esas mujeres que van que tome voy a dar Una docena de mujeres lindas Y es que no saben lo que ya se hace Una docena de mujeres lindas Ya la noche se está haciendo guerra Y lo que voy a formar, y lo que voy a formar Y quiero pensar que me vieron Eso es mentira, caballero Yo solo quiero una